Lectura del primer libro de Samuel Había un hombre de loma de Benjamín, llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorá, hijo de Afiaj, Bejaminita, de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, un muso bien plantado. Era el israelita más alto, sobresalía por encima de todos, de los hombros arriba. A su padre Quis se le habían extraviado unas burras y dijo a su hijo Saúl, llévate a uno de los criados y vete a buscar las burras. Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la comarca de Salizá, pero no las encontraron. Atravesaron la comarca de Saalín y nada. Atravesaron la comarca de Benjamín y tampoco. Cuando Samuel vio a Saúl, el señor le avisó, ese es el hombre de quien te hablé, ese regirá mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo, haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió, yo soy el vidente, sube delante de mí al alto sano. Hoy coméis conmigo y mañana te dejaré marchar y te diré todo lo que piensas. Tomó la aceitera, derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciendo, el señor te unge como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. El señor está con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos. Y le dijo, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa. Dentro de muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas y fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, le dijeron a los discípulos, ¿De modo que come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que así podamos vivir este regalo de la palabra. Espíritu de Dios, venza nuestra vida para que podamos entender desde el corazón. Este regalo de la palabra que nos ayuda a comprender lo designio de amor. Acompañado también del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos en el Evangelio de San Marcos que nos sigue mostrando cuánta gente acudía para escuchar al Señor Jesús. Ya que a través de la predicación invitará a tomar decisiones radicales. Así lo hará con Leví. Ya que veremos que en el Evangelio de San Mateo capítulo 9, verso 9 y siguientes identifica a Leví como Mateo que estaba sentado al mostrador de los impuestos. Ese oficio era muy odiado por los judíos porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera que en esa época era el Imperio Romano. En pocas palabras, ser un recaudador del impuesto era ser un vendido que era capaz de recibir beneficios sin importarle la vida a sus hermanos. Pero el Señor que conoce la realidad de Leví le invita a seguirle, sin pensarlo. Él se levanta y lo sigue. Esa es la actitud que nosotros debemos tener de seguir a Cristo, dejando la vida de pecado y llevar una vida de rectitud. Otra situación que se presenta es que se acercan muchas personas a Jesús. En especial, un grupo de publicanos y pecadores que van donde Él y con sus discípulos. Esto no sienta bien para los escribas y los fariseos porque son buenos para criticar, buscar el error, llegar a desprestigiar, a buscar el error para juzgar. Como si el mismo Señor no supiera quién eran ellos. El Señor le dirá a los escribas y fariseos que no viene por los sanos, sino por los enfermos. Ya que Él sabe escuchar el corazón y toda persona que se acerca con un sincero corazón, Dios lo escucha. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahora disponemos nuestro corazón para vivir este regalo de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos muchas gracias porque vienes a nuestra vida. Nos enseñas el amor y tu misericordia. Al enviarnos a tu Hijo Jesús que a través de la predicación nos enseña la verdad. Para que aquellos que escuchan tu palabra puedan ser libres de toda esclavitud del pecado. Que daña, destruye, crea cadenas y ataduras. Y lleva a los vicios como el alcohol, la adicción, la pornografía. Toda forma de individualismos que llegan a maltratar los principios y valores universales. Pedimos a la luz del Espíritu Santo para que transformes la vida de aquellos que se dejan engañar del diablo y los demonios maltratando a sus hermanos con leyes pesadas que explotan la vida del trabajador. Pedimos por los gobernantes y economistas para que puedan crear proyectos de vida en la educación, trabajos dignos y bien remunerados. que cuidan la familia, que es regalo de Dios que da al hombre y a la mujer desde ese amor a través del sacramento del matrimonio para llevar con dignidad la vocación que ha sido llamados el regalo de la vida que son los hijos. Oramos también por nuestros hermanos enfermos que tienen ese momento difícil, esta enfermedad en su cuerpo. Reclamamos las promesas de 1 Pedro 2.24 que por sus llagas hemos sido sanados. Hoy pedimos, Señor, en tu nombre precioso escuchar las súplicas de estos hermanos nuestros porque tú haces milagros y los prodigios tu sangre preciosa restaura tus llagas benditas. Hoy pedimos en tu nombre precioso por esos hermanos nuestros como también aquella persona que perdió el sentido de su vida que se dejó consumir en los vicios en el alcohol en la rodección que se encuentra confundido, triste, cansado, agobiado. Hoy pedimos a la luz del Espíritu Santo que pueda descubrir esos regalos y bendiciones que tú das. Hoy nos unimos también a los que habitan en la calle, los que están en una cárcel, aquellas personas que por un momento difícil de su historia se sienten tentados a quitarse la vida. Hoy pedimos Señor en tu nombre precioso que lo imposible es posible para ti y que pedimos por esos hermanos nuestros para que en tu amor y tu misericordia puedan ver este regalo de la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Gracias por caminar conmigo en estas bendiciones de Dios compartiendo con nuestros hermanos estas bendiciones para que juntos veamos la gloria de Dios. En mi canal de YouTube Padres y Franco y transmitiéndolo a través de las redes sociales. Acompañamos también en el amor maternal de la Santísima Virgen María. Bendiciones del Cielo.